La verdad que en un principio teníamos una duda con el tema del horario porque era uno de los pocos que teníamos disponible en el gimnasio pero bueno, el grupo se fue adaptando, fueron sumándose chicos nuevos y ahora bueno, ya hace un buen tiempo que tengo más o menos el mismo grupo de alumnos y por ahí bueno, alguna cierta matrícula que va flotando, que a veces viene, que a veces no pero sí, tengo el grupo conformado, ya bueno, los horarios son de 10 menos cuarto a la noche a las 11, los días lunes, miércoles y viernes, así que bueno, están todos invitados aquellos que quieren ir un rato a divertirse, es más que nada recreativo nos tomamos una parte de la clase para hacer algún tipo de ejercicio y demás pero bueno, después básicamente es más que nada recreativo, para pasar un buen rato, correr un poco, moverse ¿Fue una idea personal o viste una necesidad o tal vez alguien te trajo la inquietud? No, esto surgió el año pasado cuando estaba Sebastián, Sebastián Bassi le habían acercado la propuesta de, bueno, un grupo de chicas, de mujeres adultas querían practicar el deporte porque ellos se juntaban, de hecho, antiguamente en otro lugar a practicar y bueno, no tenían la disponibilidad del lugar y no tenían nadie que tampoco les dé la clase bueno, me lo propuso a mí, yo le dije que bueno, que no tenía problema y después bueno, por diferentes motivos, esas chicas nos pudieron seguir bueno, por trabajo, por la familia y demás y bueno, se fue formando este grupo que te digo, que se fue formando de a poquito y bueno, se consolidó ya con chicos más chicos, digamos surgió para, la mayoría eran cerca de los 20 y pico, 30 años o más, algunas y bueno, ahora tenemos la mayor parte de los chicos tienen alrededor de, entre 15 y 18 años la mayoría después hay algunos de 20 y pico que son los menos pero bueno, están entre 14 y 18 la mayor parte de los chicos ¿Son clases mixtas? Digamos, ¿se pueden sumar tanto hombres como mujeres? Sí, 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 las clases son mixtas, por ahí es un temita que estaría bueno llegado algún momento buscar la vuelta para poder dividir los grupos por una cuestión de que, bueno, ya la edad que tienen los chicos los drones, bueno, son un poco más brutos, quieren jugar un poco más fuerte y bueno, cuando se juegan con las chicas hay que tener un poquito más de cuidado pero sí, igual se la bancan, así que vamos bien por ahora ¿Es una actividad que también se puede sumar cualquier persona en cualquier momento? Sí, sí, no sé si cualquier persona no quiere poner un tope de edad pero bueno, 30 y pico, 40 años creo que está bien después ya más adelante hay otra propuesta también a la mañana que los días lunes y miércoles a las 9 de la mañana también en el gimnasio municipal por ahí ya es una gimnasia más para adultos bueno, un poco más tiene que ver con la parte de actividad física no tanto del deporte y bueno, salimos a caminar, a veces hacemos algunos circuitos funcionales distintas cosas, las vamos variando pero eso iría más orientado a esa edad, digamos esto es más jugado, más tiene que ver, digamos, exclusivamente con el deporte con el handball y bueno, por ahí hay que correr Es más físico Es más físico, tiene más roces, digamos pero bueno, hay distintas, en el área, distintas propuestas está esto de, bueno, lo que doy yo es gimnasia de adultos lo que te dije recién, lunes y miércoles a las 9 de la mañana lunes, miércoles y viernes handball de 10 menos cuarto a 11 de la noche y aprovecho ya que estoy a promocionar el running que arrancó ahora hace poquito en septiembre los días martes y jueves a las 2 de la tarde un desil de la tarde